Hey amigos de Pitsub, ¿cómo están? Mi nombre es Federico y acá estamos en la vitrina Porsche en Bogotá porque hoy tenemos un lanzamiento bien bien interesante, adivinen de qué se trata, nada más ni nada menos que el nuevo Porsche GT3 992 y nada, vamos al lanzamiento a conocer esa bestia que se pinta espectacular y bueno, empecemos a hablar de lo que es el Porsche GT3 y lo que significa para la marca alemana la generación 992 se podría decir que es la séptima generación del GT3 un carro que nació por allá en los años 90 con el 996 actualmente ya pues este 992 tiene pues todo lo que debe tener un GT3 tenemos un motor de 6 cilindros planos de 4 litros de cilindraje con 510 caballos de fuerza y lo que lo caracteriza es una sola cosa, su motor es totalmente atmosférico y en este caso llega hasta las 9000 revoluciones por minuto a diferencia de un Carrera S o de un Carrera GTS este carro es un poco más ligero, tiene más elementos en fibra de carbono como lo puede ser el baúl frontal, como opción podría ser el techo y esto le da un mejor rendimiento en pista como buen deportivo este GT3 se tenía que probar en un solo lugar en la pista Nordschleife en Nürburgring y a diferencia de la generación pasada acá tenemos un alerón un poco más grande tenemos nuevas entradas de aire en la parte frontal lo que le da mucha más carga aerodinámica y como novedad este es el primer Porsche sin ser RS que baja la barrera de los 7 minutos está bastante cerca de lo que sería un GT3 RS, GT2 RS y el 918 Spyder el tiempo total fue 6 minutos 59 segundos que para un carro de este tipo es un tiempazo espectacular siguiendo con nuestra unidad de lanzamiento tenemos que está configurada en un color azul gentiano metalizado junto a unos rines pintados en neodimio satinado hasta donde sabemos solo hay dos unidades en el mundo configuradas en este color con estos rines y qué mejor que escuchar su cold start en un lugar encerrado este carro la verdad suena espectacular de serie viene obviamente con el escape deportivo acá nos podemos dar cuenta un poco de lo que es el alerón enorme y el difusor y sus dos salidas de escape al centro suena una delicia ¿no? y bueno este vídeo fue algo diferente porque lastimosamente y afortunadamente este carro ya tiene dueño entonces pues no lo podemos grabar como normalmente grabaríamos un carro si usted quiere un carro de estos tanto como yo le tengo una muy buena noticia es que ya lo puede separar en Porsche ya lo puede configurar el precio base son 265 mil dólares el pesos colombianos pues ya dependerá de la TRM de cada día y nada yo sé que este vídeo no es nada parecido a los normales que hacemos en los lanzamientos pero bueno es lo que hay y acá abajo van a encontrar la reseña, la información, las fotos, los precios y todo lo demás y nuestras redes sociales obviamente mi nombre es Federico y nos vemos en la próxima bye 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 Gracias.